qué tal amigos aquí nos encontramos miren nuevamente deseándoles un vídeo para ustedes hoy estamos con un tractor 6603 ya que muchos me han pedido un vídeo sobre esta falla de la cual ahorita la vamos a mostrar aquí está el señor el operador este como se llama usted clemente gastelo él es el operador de este tractor nos dice que el problema de este tractor es que no subía la rastra ni tampoco el equipo de este de los brazos para poner el equipo de marca que no trabajaron lo que eran los brazos y el control selectivo y en ese donde enchufa la manguera para la rastra no la podía la dirección si trabajaba nada hacía bueno ahorita les voy a explicar cómo dimos con la falla como me di cuenta que ese era el problema y cuáles son los problemas de este tractor y el por qué reemplazamos cada una de las piezas que hicimos y amigos pues los invito a ver este vídeo quiero encontrar mi compa harry luís y yo en la polla mami así es así así es que hay que por esto tienen tiene nervios el primer vídeo que hacen invito a que vean este vídeo aquí les voy a explicar porque ya nos han pedido este vídeo y aquí lo vamos a hacer dale también amigos mire aquí está el tractor de la línea 6603 que está mira amigo este tractor les comento mírenlo para explicarle más a detalle este tractor no levantaba lo que era el control selectivo ni los brazos esto es y no trabajaba entonces lo que le checamos el tractor el primer paso que debes de checar amigos antes de checar este tipo de talla y así te falla la dirección o te falla el control selectivo primeramente es checar lo que es el filtro lleva un tazón ahí y aquí se lo voy a mostrar ahí mire llevo un tazón cuando sacamos este filtro amigos salió con mucha rebaba y pasta de frenos este tractor lo abrimos de los frenos para mover todo ese cochinero todo eso porque tenía mucho desgaste y ahí por eso fue que se dañó lo que viene siendo la bomba hidráulica la bomba hidráulica esta sección de aquí esta línea alimenta los brazos y alimenta lo que es el control selectivo como les comento es donde conecta la rastra para que la conecta la rastra entonces por eso y este es de dirección este es para la parte de brazos y control selectivo y dirección entonces aquí se dañó este este tándem es como una tipo bomba tándem esta se dañó esta sección pero en este caso te venden toda la bomba la bomba anda aproximadamente 22 a 23 mil pesos esta bomba hay que tener mucho cuidado porque se daña entonces mire para detectar una falla de distinguir una falla principalmente miren cuando en estos tractores en esta serie te falle lo que es todo el sistema es poca es mucha coincidencia la verdad de que te deje de trabajar toda la bomba si en su momento deja de trabajar toda la bomba hay que checar esta manguera y unos ellos que llevan aquí que son del tubo de succión y otros que van allá al tronco del tubo porque porque muchas veces jala aire del cual también puede jalar aire por aquí por aquí mire por el tazón ahí lleva un sello cuadrado que también hace que selle que perdón que selle entonces hay que checar manguera sello de tubo de succión y el filtro y el sello del tazón del filtro pero en este caso amigo que es lo que pasó que la dirección se había quería decir que si estaba subiendo el aceite el problema era que esta línea alimentaba pero alimentaba muy poco porque porque nosotros cuando conectábamos la rastra si la levantaba muy lentamente pero a paso de que lo ibas acelerando la rastra iba subiendo quiere decir que la bomba estaba perdiendo mucha presión entonces por eso fue que retiramos la bomba y cuando tú quitas de aquí la tubito este sacas este y lo miras para adentro de ahí se miran cada uno de sus espejos y ya se vio que pues la verdad ya estaban dañados por eso fue que se reemplazó esta bomba aquí está la bomba dañada cuando en su filtro en el tazón donde les mostraba ya lleve rebaba de este color como doradito así como bronce algo así es de los espejos de la bomba de las del aceite del motor o de la bomba de las del hidráulico perdón pero eso está perdiendo presión entonces aquí le estás hablando y compa harry miren quiero que vean cada uno detallito miren fíjense cómo quedó este espejo miren está rayado también aquí miren dicen cómo quedó si por eso tenías también por eso tenías que acelerarlo para poder levantar presión quiere decir que la bomba ya no estaba levantando suficiente presión pero les comento la dirección si estaba trabajando pues no trabajando un 100% pero si trabajaba entonces pues ya valió miren y entonces aquí está miren una prueba para que vean que de hecho miren les comentaba esta bomba cuando la quitas aquí está bien cuando tú lo lees por aquí de esta parte de aquí había allá de aquí se ve se ven ya ha dañado los lo que son los en granitos estos todo eso se ve cuando ya están dañados por eso reemplazamos esta bomba ese tractor digo ya quedó listo la verdad dimos esta leve explicación porque ya me lo han pedido ya me han pedido este tipo de de hacerles este pequeño vídeo amigos como le digo a ese tractor se le reemplazó su bomba hidráulica su filtro sello de asunción y aceite ahí está miren entonces si les recomiendo amigos que hagan cada tanto sus cada sus servicios correspondientemente a como les toque porque porque muchas de las veces pasa este tipo de detalles como les digo una pieza muchas veces un problema trae otro ahorita le voy a conectar una rastra nos van a hacer el favor de prestarnos una rastra aquí para mostrarles también ahorita que levante ahí está miren y le voy a dar otras especificaciones que deben de hacer y que no deben de hacer pero miren amigos pues aquí ya estamos conectando lo que es la rastra vamos por una rastra para hacerle la prueba y para que vea el operador aquí que ya quedó que ya va a jalar para que se lo lleven y le van a hacer paro con esta rastra y la vamos a poner para echarlo a andar es el debajo güey ese no sirve ese derecho derecho ahí está miren ahí está miren ahí lo levantó ahí lo levantó ahí está miren ahí está miren ahora sí ya jaló otra vez miren fíjense ahora sí ya como la sube ahí está miren bájale ahí está miren 66.03 quedó en la rastra y no levantaba la rastra ahí está miren ahí quedó el perrón miren ahí está ahí está miren ya se está retirando lo que es la rastra ya hicimos ya hizo su labor miren miren lo que le quería comentar es esto en esta cuestión de cuando conectes la rastra o pongas un equipo aquí lo conveniente que no lo hagas en bajas revoluciones que no estén muy bajo de revoluciones ya que con eso forzas un poquito más la bomba a Jorge de momento no le va a pasar nada pero con el tiempo va a empezar a repercutir siempre hacerlo de perdida a mil a mil doscientas revoluciones levantar el equipo o la rastra lo que tengas porque la verdad sí sí le afecta sí le va a afectar sí le va a afectar ya que con el tiempo va deteriorando lo que es la bomba la bomba hidráulica esta es su bomba hidráulica de él aquí está tractor 6603 como les digo no hacer eso porque porque ya con el tiempo se va deteriorando y va perdiendo presión se va rayando y va dando problemas bueno amigos miren aquí hay otro detalle otro detalle cuando llega a fallar por ejemplo los brazos que suben pero cuando no tienen peso también puede ser este problema miren un colector que va aquí esa pieza enera va aquí es un colector en otro video les voy a mostrar cómo trabaja y cómo distinguir esa falla cuando el colector deja de trabajar en este caso nos dimos cuenta de la bomba hidráulica porque como les comento retiramos el tubo de succión y nos vimos que estaba rayada y quitamos el filtro y había mucha rebaba mucho cochinero por eso así nos dimos cuenta de que había ese detalle en la bomba hidráulica por lo tanto ya quedó ya quedó listo mi compa se vira chame ahorita oiga ahorita ahí está mira bueno amigos pues miren nos retiramos ahora sí ya nos retiramos ahora sí esto fue todo este problema que resolvimos con un 6603 el cual no levantaba la rastra amigos no la levantaba la rastra y por eso fue que lo checamos y esto eso fue lo que falló y como le sigue y son las pequeñas recomendaciones que te damos para que no te pase este tipo de detalles amigo amigo pues nos retiramos y espero te haya servido de algo nuestro video y agradecemos el apoyo a toda esa gente que pues nos ha estado fallando muchísimo la verdad vale así es que se sigan suscribiendo si va tú cariño que tienes que decirle que sigan suscribiendo igual como lo han hecho pendiente pendiente le digo jajaja síguense suscribiendo nos siguen apoyando como ustedes nos apoyan nosotros de igual manera vamos a irles compartiendo videos y más videos de todo un poco para pues para que sepan un poquito más de las fallas de su tractor y como corregirlo amigo ahora si ya nos despedimos porque mi compa el señor ya se quiere ir y pues aquí en esto aquí acabo este video entonces vamos hasta el próximo No.